Ciudad de México. El nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz ya no se verá en el metro de la CDMX. El gobierno de la CDMX inició un retiro de placas de todas las autoridades que gobernaban en 1968. José Ramón Amieva, jefe de gobierno lo llamó un cierre de ciclo. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias. Consideramos que 50 años hay ciclos que se deben de cerrar, y considerar cuál es el pensar, y el sentir de la población de la ciudad y de manera muy respetuosa, siguiendo los reglamentos, los protocolos para retirar todo lo que son ese tipo de equipamiento o de placas que son adheridas a los espacios, dijo. Las placas serán sustituidas por otras, que serán únicamente informativas y no harán referencia a ninguna autoridad. En Nuevo León quieren hacer lo mismo académicos de la UANL junto con activistas del movimiento estudiantil del 68 solicitaron a alcaldes metropolitanos y regidores demoler monumentos, eliminar el nombre de calles, colonias y lugares que honren a Díaz Ordaz. UNAN conmemora 50 aniversario de la matanza. La Universidad Nacional Autónoma de México conmemoró hoy a las víctimas de la represión estudiantil de 1968. Lo hizo con la inauguración de un archivo digital, y un monumento de recuerdo a las personas que fallecieron hace 50 años.